Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú veas este video. ¿Te lo recomendó quizás YouTube? ¿O has visto alguno de nuestros videos anteriormente? Pasa, pasa. Siéntete cómoda, siéntete cómodo acá en Espíritu del Viajero. El CD, el formato físico por excelencia. A mí me gustan varios formatos físicos, pero siempre hay uno preferido. He incursionado en el... aquí lo voy a mostrar. En el vinilo, hace poco estoy aprendiendo el tema del vinilo. Es complejo, tanto el setup y todo, pero es bueno. El cassette, por nostalgia. Porque viví esa época de andar con los cassettes ahí en los bolsillos y todo. La música es... disculpa. La música es... es recuerdos igual. Es recuerdos. Bueno, hoy día vamos a tener un capítulo de esto, pero no quiero empezar, comenzar. Porque yo siempre les comento, díganos por favor desde qué ciudad nos ven. Para enviarles un saludo, para saber que ustedes están... para conocer esa ciudad. Ahora, internet es llegar y poder colocar el nombre de tu ciudad y aprender de ella, de tu país. Así que saludamos en el día de hoy a El Atril Musical. ¿Ya? Nos envió saludos y bendiciones desde Puerto Rico. Un abrazo desde Chile, Concepción, acá, donde empieza el sur ya de Chile, hasta Puerto Rico. Amigo, muchas gracias. Aquí nos suscribimos a tu canal. Hemos suscrito el Atril Musical 17, dice ahí. ¿Ves? 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 Oye, y vi tu un cassette deck que tienes. Me gustó. No, no, no conozco mucho de, de marcas. Ahí está. Es un Pile, Pile, no sé, Dual cassette deck que tienes. Vayan a su canal. Así nos vamos, vamos escuchando música, conociéndonos ahí. Ahí está. Creo que es... Era el otro que había visto yo. Aquí está la presentación. Súper. Así que un abrazo, un abrazo para nuestro amigo allá en Puerto Rico. A Gerardo, a Gerardo Toyher, Weblockz6, a Santi, de nuestra familia querida en Argentina, a todos los queremos. El Tornamesa del Abuelo, Mark21538, Pelao Castillo, Adictos al Trail. Esa es mi colega, mi amigo de allá del trabajo. Cazadores de Audio y Cultura Vintage. Sebastián Requelme. Sergio Restovich, amigo de España, anterior de Argentina. Antonio DW2V, igual, muchas gracias. José Luis Aranguis Torres, 3944. Nos dio un dato. Los que hemos mostrado los CDs son de Plaza Música. Que ellos tienen stand en varios malls de Santiago y regiones. Santiago, la capital de Chile. Voy a investigar, a ver si puedo encontrar él. Ya, muchas gracias a todos, muchas gracias. Carlos Fregosini, 9334. Sí, sí, había harto relleno, Carlos, pero de repente sale súper bien. Un abrazo para ti, un abrazo para todos. ¿Ya? Jorge G.B. Sí, la Feria del Disco. Bueno, entiendo que es Latinoamérica. No lo sé. La Feria del Disco era un centro neurálgico de la venta de música. Música, digamos, formato físico, como fue siempre. Y nos dice que no se ven buenas ofertas, salgo algunas cositas en Jumbo y Santa Isabel. No he ido al Santa Isabel, vamos a ir. ¿Ya? George Funk, yo vivo en Concepción. George Funk. Entonces, yo voy al Jumbo Costanera, que queda en la comuna de Hualpen, acá en la ciudad de Concepción. ¿Ya? American Destroy. ¿Por qué no hablas en plata chilena? Lo que pasa es que solo el 10% de las personas que me siguen de Chile, de mi país. La gran mayoría es México, Argentina, Perú, España. Entonces, mil pesos chilenos, más o menos, equivalen a un dólar. ¿Ya? Entonces, con Argentina estamos casi, casi igual. Es decir, 18 mil pesos argentinos son muy similares a 18 mil pesos chilenos. Y el dólar igual. Entonces, se hace más accesible, para que me entiendan así. ¿Ya? Pero no es por nada más. ¿Ya? Los que menos me siguen son de acá, de mi país. Así que, para que lo entiendan. ¿Ya? Vamos. Me preguntaron también, eh... Los Gordinflones, 72, 65. Que hay un bus, el Costanera, acá en Hualpen. ¿Ya? Otras ciudades son más grandes que yo vi una provincia, digamos. Entonces, evidentemente, como en todos los países, hay más variedad en ciudades grandes. ¿Ya? Seguí escuchando acá el canal de nuestro amigo. Oiga, les voy a mostrar algo que me pasó. Y yo no creía que sucedía. Que es el sueño del... Eso cuando te dicen, me encontré en la basura, esto y todo. A mí me ha sucedido. Pero ayer fui a la feria. Al tianguis, como le dicen mis amigos en México. A la feria de las pulgas, etc. Como se denominan en cada país. No sé cómo se dice en Puerto Rico. ¿Cómo se llamará? O en Guatemala. ¿Cómo se llamará? Ahí nos colocan. Y compré, compré... Dos cassettes. A mí me gusta mucho igual este formato. Dos cassettes. Están nuevos. Prácticamente nuevos. Muy bien mantenidos. A eso me refiero. ¿Ya? Fue este. Y de Rocío Durcal, que se los regalé a mi señora. Los lavaditos estaban sucios. Estaban sucios. Y costó 500 pesos chilenos. Que es medio dólar. Entonces, los dos cassettes. Originales. Me costaron un dólar. Dos cassettes. Y... Suenan súper bien. Aquí hay otro. Está puesto acá. Miren. Ahí estamos. Entonces, sí se pueden encontrar joyas. Están buenos. Al principio siempre el cassette tenía esto. Escuchaban mucho el primer tema. Entonces, al principio... Siempre como... Pero después ya se especializa. Yo no conocía... Katia. Qué hermoso... Que perdí... El cassette. Y sin ti... Ya, güey. Compro estos dos cassettes. Me pasa algo... Pucha, yo se lo agradezco a la persona. Se lo agradezco. A esa señorita. Una señorita joven. Posiblemente nunca... Sus papás quizás... Tenían estos cassettes. Pero no conocen el formato. Y va y me dice... ¿Sabes qué? Yo me voy yendo ya. Me compro estos dos cassettes. Y me dice... Tome. O mire. Algo así. Y yo lo que... Es que no tengo más plata. No tengo más dinero. No, güey. Se lo regalo. Yo se lo regalo. Y... Me sentí como... No incómodo. Pero me pareció... Gracias. Le dije... Muchas gracias. Y salí de ahí. Y no quise... Me molían las ganas por ahí mismo. Colocada a revisarlo. Pero no... No me pareció bien. Así que seguí... Y los revisé. Estaban sucios como... Muy sucios. Así como este. Mira. Este es de Elton John. Pedazo de cassette. Original. Ya, pero... Este... Por ejemplo, este es de Evangelist. Este es de algún lugar húmedo. No sé si lo... Se capte ahí. Mira. Este tengo que limpiarlo. Este... Este no... No pasaron el proceso todavía. Pero... Vienen muchos cassettes. Esto no lo he limpiado. Pero son cassettes que son grabados. ¿Ya? Entonces... Ahí grabaron a Manan Plagg. Y lo que se hacía era sacarle una fotocopia en papel. Eh... Esto ya lo limpié. Lo lavé. Todo. Estos eran los que venían de regalo. Elton John. Que... Es... Es... Viene pero espectacular. Vamos a ver. O sea, vamos a escucharlo. Elton John. Un regalo que nos hizo este niño. Muchas gracias. O le digo, es... Es... Suena muy, muy bien. De verdad que suena muy bien. Yo se lo agradezco mucho. ¿Te han regalado alguna vez algo así? Eso que dicen que... La basura de uno es la... La joya o algo así de... De otra persona. El tesoro de otro. Esto es lo que me ha encantado. Es que hace tal deseando. Y con la té. Súper, súper bien. Vamos a recoger todo hacia adelante. En este otro. Para que se vaya soltando. Porque... Tiene que haber estado... Algo pasa. Pero se ve bastante sano. Algo me pasó acá. Que no... No me deja bajar el cassette. Ahí está. Ahí tengo que apretarlo. Todo para adelante. Ya. Vamos al siguiente que viene. No viene con su carátula original. Algunas están... Podría ya. Y este de... Original. De maná. Esto está todo lavado. Higienizado. Y se perdió la carátula. Pero mira. Ahí dice... Gatos. Ahí está. Gatos. Gatos. Gatos era una tienda. Que estaba aquí en Concepción. Discos. Regalos. Y video. O'Higien. 380. Cuando los teléfonos tenían 2, 4, 6 números. Teléfono fijo. Veamos. ¿Qué te han regalado? Que la basura de otra persona. Para ti un tesoro. Papara. Uuuh. Está apretado este. Está apretado el otro. Por eso tengo que... Para allá, para acá. Un grupo de reggae que trae un sombrí muy... Bien. Más nada. Se escucha bien. Bien. Es que ese se deterioraba. Esa es la diferencia con el CD. El CD mientras no tenga... Una raspadura importante o algo así. El CD se va a escuchar igual siempre. Esto no. Pero a mí me descansa. No sé si ubicará ese tema. Está apretado, pero vamos a ir. Ah, excelente. No. Este va a tener que pasar el de Elton John. Voy a tener que abrirlo. Se le sacan tornillos. Cambiarlo. Cambiar los tornillos. Porque realmente está muy, muy apretado. Como les digo, venían varios que estaban como podridos. La escalátula. Por lo tanto, estuvieron en humedad. Y al Sony TC-U2 no le da. No quiere hacer... Ahora sí. Está haciendo fuerza el... Claro. Va, 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 va. Y ahí empiezan a gastarse más las gomas, las cintas que hacen mover todo este engrenaje. Y ahí lo vamos a dejar. Ese es el precio de la fama. Seguimos. Este fue Maná. Y ahí lo voy a dejar todo acá. Voy a devolver. Alberto Plaza. Feria del Disco. Alberto Plaza. Maná. Sueños líquidos. Pero... La joya. Sientes merecer... Olé, olé. No, esta no es la joya. Anoche lo estuve lavando, bebiendo. Y cuando venía todo podrido, estaba pegada la tapa. La tapa estaba toda pegada. Me refiero a la carátula que traen los cassettes. Y este me hizo violar. Este es de un tal Michael Jackson. Thriller. Thriller. Bueno, veamos. Esto venía como basura en la bolsa que me dieron a mí. No, no basura. Si no lo hubiese botado ella. Pero... Lo regaló todo. Le saqué aquí. Tuve que raspar todo porque estaba pegado acá el papel. Pero este significa mucho, mucho a la misma. Ta-ta-raaa. Uh. Ta-ta-raaa. Ta-ta-raaa. Ta-ta-raa. Ta-ta-raaa. Orando, os goin' a跨! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, o sea, yo cuando venía en esta caja. Miren cómo venía. Venía pegado. Ahí se ve lo. Como quedó pegado todavía. Está en humedad, mucha humedad. ¿Lo ubica? ¿Lo ubica o no? ¿Lo ubica? ¿Lo ubica? ¿Lo ubica? Ahí está. Otra cosa, ¿no? 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 Otra cosa, ¿no?